¡Ahí lo salió! ¡Ahí lo salió! ¿Ah? No sé. ¿Ves la salida? Ahí la banda de la banda. No sé si una foto va a estar ahí. No sé si una foto va a estar ahí. No tiene clave, no tiene clave. Una base que se olvidó de eso y yo. No, pero ahora no. Está viendo más separada. No, está hermoso. Yo pensé que lo querían así bien pegadito. Ahora que estoy viendo está muy pegadito. Dejá de velar. Es una B. De ahí se empiezan a abrir un poquito por este lado. ¿Y con esta pegada primero? El rojo. Cremita. Está medio feo esa cremita, ¿no? Está horrible. Ya me cago. Ahí no, pero me gusta. Ahí CF, no te vas hasta atrás. No te vas hasta allá CF. No sé si se puede grabar. No sé si se puede grabar vos. Tiene una garganta. Tiene una garganta. Salí vigilante. Ese led que está siempre prendido. Cuando para el motor. Sí, exactamente. ¡No arranca! ¡Pará que la empujamos! Tómate, eh. Pero frena, decíle. No me manca, pero frena. ¿Me llevó? Sí. ¿Prendé voluntad? Sí, estaba. Se llevó alta. Ahí no vas. Ahí no vas. Ahí no vas. Ahora lo pongo. Se vienen así, negros. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis, seis tienen que ser. Va, tiene que ponerlo allá. Acá. No, porque tiene que ser seis, seis. Dos, cuatro, cinco. Un pato, uno allá y otro allá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien lo que? Eh, regula esta luz. Se dice. Me encandila, ¿no? No, no. Me la juego. No, no, no. No, no. Yo, no sé. Soy consciente de que va delante mío. Sufre. El que me estaba matando mal, era Daniel. Mal. Ah, yo no. Mal, mal, me estaba... No. Yo le pregunté, pero a vos le pregunté, no. No, vos no. Antes que vos, cuando salimos, echas con vos. Me estaba matando mal. ¿Qué es? Porque tiene la izquierda muy arriba. Y me pegaba justo en el espejo. Ah, me pegaba justo, gente. Me pegaba justo en el espejo. Pero yo las de... No, vos 울abas. El enemigo está como salía. Le pegó justo en el espejo. Me parecía lo mismo. Sí, pero nada, no. Podría pegar la vuelta. No, se le iba a pegar. Me pegó la vuelta. Es la vuelta con la cárcel. Porque estaba muy... Estaba matando mal. En la lluvia. Estaba mojando. ¿Qué dinero que tenía la lombarda? Es Dani. Ah, Dani. Cuidado. Para dos, dos, tres, cinco, dos. 1, 2, 3, 4, 5... Uy, la abriste mucho. Acá, papi, acá. ¿Se te trae alguien? No, Ale no. Ale, no. ¿Marte? Le puse las ruedas, la de auxilio, le puse un tornillo de seguridad. No la tengo y tengo que cambiar la rueda. Yo no. Una llave Allen DC. ¿Está vos? Esperá que ahí te van a ver. Dejalo que lo vas a poner ahí. No, se pierde ese ahí. Me faltan dos, Estela. Me faltan de coso. Dejalo ahí, nos iremos más lejos para la foto. Elvio y nadie más, ya está. Claro, está ahí. Está bien, Estela ahí. El Elvio está atrás. Si venís más adelante, se cierra mucho. Vamos más adelante.